Y el candidato presidencial por Perú Posible, Alejandro Toledo, emplazó al Jurado Nacional de Elecciones a aplicar la ley en igual medida para todos los contendores de la carrera electoral. Esto al referirse a la denuncia de entrega de dinero contra Keiko Fujimil. Veamos un saludo. Hemos dado democracia a tal punto que la primera dama de la dictadura está haciendo uso de la democracia. Hace trampa y todavía no lo castiga. De esta forma, el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, volvió a criticar a la postulante de la presidencia Keiko Fujimori. Toledo viajó hasta la ciudad de Huancayo, en la región Junín, donde fue recibido con muestras de cariño. Esta es una región muy prometedora. No sería extraño que comencemos con Junín este proceso de agroindustrialización del Perú. El aspirante presidencial propuso la construcción de una nueva carretera central. Necesitamos crear una alternativa de infraestructura para salir de esta parte de Perú hacia Lima. La carretera a Huancayo, Chupaca, Yaullos, Cañete, Lima. Toledo realizó actividades en Huancayo y recorrió las principales avenidas de la ciudad. ¡Hasta, huancayo, presidente!